Retoman las tareas de búsqueda de personas en este derrumbe de floresta. Este edificio que se cayó, un edificio de por lo menos dos pisos, en realidad es una vivienda que hace muchísimos años fue tomada por un grupo de vecinos y que de a poco fue teniendo construcciones internas que obviamente empezaron a ser endebles. Son 35 las familias que viven en este espacio, más de 150 personas que claro, ayer cerca de medianoche muchos de ellos estaban ya durmiendo cuando atravesaron este derrumbe, estos dos pisos que se vienen abajo y donde muchísima gente quedó atrapada, trabajaron intensamente desde Defensa Civil, bomberos de la ciudad, el SAME asistiendo también en la tarea de rescate, lamentablemente dos personas confirmadas oficialmente por el SAME fueron encontradas sin vida, una niña de 12 años y un hombre de 35 años. En el lugar se atendieron cerca de 50 personas que no solamente vivían acá, sino vecinos también que fueron atendidos por el SAME y un total de 21 personas trasladadas y que en este momento siguen los hospitales más cercanos alrededor de este domicilio. En este momento acaban de cortar la calle, nosotros nos vamos a ir acercando a Rivadavia con intersección La Carra porque acaban de cerrar el tránsito, es una zona en floresta que además está atravesando muchísimas obras en el asfalto, entonces también es muy complicado poder circular por acá, pero acaban de cerrar el tránsito para que ahora sí retomen la tarea de búsqueda los bomberos que recordemos tienen una tarea muy difícil porque tienen que llegar al lugar por los techos de los edificios linderos, seguramente vamos a hablar con el jefe del operativo en algunos minutos nada más.